Un cordial saludo a todos, Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Antiguamente cuando un médico, un médico titulado, un médico que pudiésemos conocer, hablaba sobre las bondades de la comida, de la medicina natural, de las hierbas, de las verduras, las frutas, de las vitaminas, los probióticos, cualquier ingrediente de la naturaleza era tildado de loco o era tildado de una persona que no sabía medicina y que en realidad lo que hacía era más o menos una especie de loquerío para no decir otras palabras, ¿verdad? Pero hoy en día sabemos que eso no es cierto y es más, el que no entra en este carro, en este tren que hoy en día estamos viendo, este movimiento de gente que piense que verdaderamente puede revelar, puede probar de que la medicina natural funciona, queda atrás. Así que hoy vamos a revelar, vamos a aprender un ingrediente más, una mezcla más, un remedio casero más que podemos utilizar para nuestro bienestar y nuestra salud. El jugo de sandía con menta. Y me dirán, doctor, pero sandía con menta, ¿qué mezcla más rara? No, crea que es delicioso y qué mejor cosa que mejorar la salud tomando algo delicioso que le pueda hacer un efecto saludable. Así que like al video, no se olvide de dar like al video, no se olvide de visitar el canal de la doctora Javi Velasco y vamos saludando a las personas que se están uniendo en este momento en vivo. Un gran saludo aquí a Ana Wilcox, desde Memphis, Tennessee, Selenia Moreno me saluda, Ivonne Harms, Isabel Isabel, me saluda Zulma Montiel, María Matute, me saluda Consolación Hernández, Nequito 30, me saluda Marta Ureña, Dolly Ortiz, María Teresa, Roa Reyes, por cierto, estoy yo hablando con la gente que me está comentando aquí en el video. Esther Ruiz me saluda desde Ecuador, aquí me saluda María Baquecobos, Miranda, Danía Miranda, me saludan desde California, desde Sur Carolina, desde Florida, desde Texas, desde Cochabamba, Bolivia, un gran abrazo a Bolivia. En Cochabamba se come el trancapecho, así que salud para el trancapecho en Cochabamba, un gran abrazo a Ecuador, a México, a Colombia, a todos lados, un gran cariño y un gran abrazo. ¿Para qué sirve la sandía con menta? Y me va a decir, ay doctor, usted con sus jugos, no, es una maravilla. Le voy a mostrar un pequeño clip para que usted lo pueda ver de un batido, un smoothie de sandía que nada más usted va a utilizar, va a congelar la sandía, la va a congelar, la va a preparar cuando esté congeladita, va a colocar una licuadora y ya esa misma sandía congelada la va a colocar sobre, dentro de la licuadora y que por cierto ahora en época de verano aquí en Estados Unidos es verdaderamente útil esto de aquí, Dios mío, hace un calor terrible. El otro día estuve en Texas, de aquí a poquito me toca viajar a Texas en estos días. Entonces, madre santa, está a 45 grados, es una locura, así que la sandía puede ir. Bien, le pueden colocar chía, le pueden colocar un poquito de fresas, pero usted le va a colocar ahí menta, solamente sandía y menta, nada más. Vamos a hablar de las bondades y de las contraindicaciones, así que no se pierda el video hasta el final. Bien, ¿para qué sirve la sandía? Primero que nada, o la menta. Doctor, yo tengo problemas de piedras en los riñones, no sé qué hacer, Dios mío, ya no aguanto las piedras en los riñones. Claro, cuando usted está con piedras en los riñones y quiere eliminar las piedras, usted está desesperado por tomar todo lo que sea diurético, todo lo que pueda destruir piedras en los riñones. Una de las cosas que puede ayudar es el agua con limón, la sandía en jugo, de menta, todo eso es diurético para ayudar a que se vaya. Ay, doctor, yo no le creo porque usted es un mentiroso. No soy un mentiroso, le voy a mostrar acá este estudio para que lo puedan leer y usted lo puede ir a buscar después a PubMed, que es una, es una, es un compendio, mejor dicho, es una institución del gobierno americano donde van todos los estudios científicos para que la gente los pueda conocer. Evaluación antiurolitiásica y diurética actividad de la sandía. Ay, doctor, había sido verdad, ahí está, le estoy mostrando, bien. Bien, aquí dice, el extracto, dice, el extracto de sandía y su pulpa puede ser responsable por los efectos antiurolitiásicos que contiene la sandía y de hecho es así. La sandía es diurética. Cuando usted come sandía no es solamente que tiene mucha agua y por eso uno va al baño, es que también es diurética y por eso justamente usted va a ayudar a que eso se vaya. Ay, doctor, por favor, algo, lo mejor que usted tenga para, para el problema de la, de las piedras en los riñones, ¿qué hay de bueno? Búsquese el D-Berry, que creo que no está aquí, y el Magneside, se lo voy a mostrar rapidito aquí en la página para que lo puedan conocer. El D-Berry y el Magneside, esto usted lo toma durante un mes o dos meses y adiós, si tiene una piedra trancada, chau, chau. Toma, tómese cuatro cápsulas de D-Berry, aquí lo voy a mostrar, D-Berry, aquí justamente, y abajo el Magneside juntamente también, todas las noches. Like al video. Pregunta, acá tengo una pregunta interesante, con el calor que hace aquí, este jugo de verdad que me dio unas ganas de tomar terrible. Eva Quintana, doctor, yo lo tomo para la menopausia y me ayuda muchísimo. Gracias por comentar, Eva. Es cierto, la menopausia es terrible, con muchos síntomas que uno puede tener, y la sandía puede ayudar también. No es lo mejor que hay, pero puede ayudar, ¿ok? Número dos, la sandía con la menta tiene un efecto que mucha gente no conoce. Y es más, cuando usted se hace el jugo de sandía con la semilla, y eso es lo que a mí me da mucha bronca aquí en Estados Unidos, como todo es genéticamente modificado, es muy difícil encontrar una sandía con semilla. Yo detesto comprar sandía aquí en un supermercado, detesto, lo odio. Prefiero comprar en uno de esos Farmer's Market, que es uno de esos mercados, ¿verdad? Mercados de comida natural que tienen los granjeros aquí en Estados Unidos. Usted ve y compra sandía de verdad, sandía con semilla. Bueno, resulta ser que la semilla de la sandía, cuando usted la prepara juntamente con el jugo, ¿qué puede hacer por usted? Dice que tiene efectos positivos sobre el crecimiento de las personas, para que las personas crezcan. Si uno ya está viejito, ¿verdad? Va a crecer a laterales, pero no, yo digo para los niños, para que crezcamos. Cardioprotectivo, antidiabético, antiobesidad, es verdad esto, ¿eh? Antiobesidad. Antiartrítico, dolores articulares, problemas de huesos, antiulzorogénico, la semilla, por si acaso usted no lo conocía. Y si usted lo mezcla con menta, también tiene otros beneficios que de aquí a poquito voy a revelar. Like al video. Pregunta, vamos a las preguntas. Me gusta este tema porque resulta ser que es un jugo y podemos aprovecharlo ahora que está haciendo calor en Estados Unidos. Es una barbaridad. En México también debe estar haciendo mucho calor. Lourdes Sovalle, doctor, mi esposo tiene piedras en la vesícula. ¿Será que lo puede tomar? Lo puede tomar, pero no le va a hacer nada a las piedras en la vesícula. La sandía no es para piedras en la vesícula y por eso a mí me gusta decir bien cómo son las cosas. A veces a la gente le gusta mucho la parte mediática, pero no es así. Hay que saber usar la medicina natural. Búsquese el Gold Matrix. Que se tome su esposo seis meses este suplemento juntamente con el Thistle Essence que está aquí abajo. Esto de aquí. Busque esos dos, úselos, y ahí sigue usted a ver cómo van a desaparecer las piedras en la vesícula. Like al video. Número tres, tercer beneficio del jugo de sandía con menta. Doctor, yo tengo problemas de mi colon, mi inflamación de colon. Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo ayudarme. Yo le voy a decir cómo hacer. Si usted tiene inflamación digestiva de colon, deje el pan, deje el trigo, deje la masa, deje la pasta, deje todo lo que contenga trigo. Hay gente que me pregunta, doctor, pero usted dijo que yo deje de comer trigo. ¿Puedo comer arroz? Arroz es arroz, trigo es trigo. Yo hablé de trigo. Nada de trigo. Panes, pastas, masas, tortas, galletas, todo lo que sea basura, porquería, no lo coma. En realidad el trigo no es basura ni porquería, pero hoy en día comemos tanto pan, tanta empanada, tanta masa, tanta tortilla, que ese colon obviamente se inflama. Así que el efecto, dice aquí este estudio, el efecto de la sandía y la menta, porque cuando yo coloco hierba buena o menta en ese jugo, tiene un efecto antiinflamatorio también para la colitis, en mejorar la colitis. Ay, doctor, no le creo. Si mi médico me ha dicho que no hay cura, yo le estoy diciendo que se puede mejorar. Le estoy mostrando estudios para que usted los pueda utilizar. Úselos, úselos. Dice, Estos resultados demuestran que la sandía como suplementación mejora la colitis. Lea ahí conmigo. Estos resultados demuestran que la suplementación de sandía mejora la colitis. No es lo mejor que hay para la colitis. No es lo que lo va a curar a usted de la colitis, pero le va a ayudar, lo va a mejorar. Y todo lo que sea colitis, colitis ulcerativa, si usted tiene problema de colitis ulcerativa, llámeme. Si tiene problemas de Crohn, llámeme. Mañana estoy haciendo más bien justamente un testimonio de un muchacho que tenía colitis, sangraba todo el tiempo, era un desastre todo, y está como nuevo. No tiene nada, ningún síntoma. ¿Se puede? Claro que se puede. Hay que saber nada más qué utilizar. Si necesita algo para la colitis, busque el Colupgon. Está aquí en la página para que usted lo pueda utilizar, para que su cuerpo se pueda mejorar o pueda ayudar a combatir la colitis. Colupgon. ¿Está por acá? Ahí, por ahí está. Colupgon, GI Balance, aquí abajito, y Curcure Health, que se agotó y que ya va a volver. Like al video. Pregunta. Vamos, última pregunta, porque me tengo que ir a las consultas. Me dice, Carlos Asalas. Doctor, ¿es verdad que la sandía es buen afrodisiaco? Sí, no tanto, no tanto. Ayuda, sí, pero no es que usted va a estar poderoso con la sandía. No, eso tampoco. Buenita Chávez, doctor, ¿será que se lo pueden tomar los que tienen glucosa alta? No, por el amor de Dios, eso sí, no. esta es la contraindicación de la sandía. Escuchen bien y denle like al video si usted no la conocía y si la conocía igual denle like. La sandía no la pueden comer los diabéticos, no pueden consumir las personas que están con problemas de prediabetes, diabetes, problemas de azúcar, de cualquier tipo, modo o versión, no pueden. ¿Por qué? Porque tiene mucha azúcar. Ay, doctor, pero mi médico me ha dicho que yo coma sano y la sandía es sana. Sí, pero tiene mucha azúcar y usted no la puede comer. No la coma la sandía. Puede comer papaya, puede comer fresa, puede comer frutas que tengan poca azúcar, blueberries, strawberry, cranberry, ¿cómo se llama esta fruta que siempre hay aquí en Estados Unidos? Frambuesa, espectacular, ningún problema. Aguacate, todo eso puede comer, no hay ningún problema. Like al video. Acá tengo última pregunta y último beneficio y nos vamos. Me tengo que ir, vamos. Dice Elida Terazona, doctor, ¿a qué hora se puede tomar? Tómelo por la mañana. Tómerlo por la mañana. Nunca he pensado en a qué hora se puede tomar, pero tómelo por la mañana para que usted pueda ir al baño, esté bien durante el día. Eso puede hacer con que usted elimine todo el líquido retenido que tal vez pudo haber tenido durante la noche o durante la tarde también. Se puede tomar un jugo de sandía, va a dormir como un angelito. Un like al video. Hasta el día de mañana. Un gran cariño. No se olviden de dar like, de visitar el canal de la doctora Jai Velasco. Como siempre, un cariño a todos y que Dios los bendiga.